hola qué tal amigos de erizo méxico estamos comenzando el año 2021 y seguramente tienes y si uno de tus propósitos es tener un eri bebé tengo la mejor respuesta para ti súper sencillo y además así que si es tu caso este vídeo te va a tratar de... hola qué tal amigos de erizo méxico quiero desearles un feliz año nuevo y si uno de tus propósitos del año 2021 es tener un hermoso eri bebé en tu vida déjame contarte cuál es la mejor forma de poder realizarlo es poco a poco así que te va a interesar acompáñame al siguiente vídeo sabemos que cada vez que comienza un año tenemos propósitos y por qué no tener el propósito de tener un eri bebé en tu vida si llevas tiempo siguiendo nuestro canal te darás cuenta de lo maravilloso y hermoso que es tener un erizo en tu vida sabemos que para todas las personas es una situación diferente algunos tienen que ahorrar un poco más de tiempo o simplemente no es el mejor momento para tenerlo en este vídeo te voy a tratar de explicar cuál es la mejor forma para realizarlo y es con un apartado yo no lo entiendo así que vamos a apartar algunas otras cosas y que ya tienes novia nesb se dice no pues soy tu novia levántate y dame la mano en el iso méxico tenemos una forma de pago muy especial para ti te voy a contar y se llama apartado si vas a nuestra tienda en línea en la sección de tienda vas a encontrar en la categoría de libres uno que dice aparta actualizo esta modalidad es únicamente con 400 pesos pero tiene grandes ventajas así que de este vídeo te las voy a explicar y también te voy a decir en qué consiste porque tienes alguna duda lo mejor de esta modalidad es que tú decides el tiempo puede ser en una semana puede ser en un mes en tres meses en seis meses tú eliges la fecha porque tú conoces cuándo es el mejor momento para poder tenerlo de demás puedes modificarla sin ningún problema por ejemplo yo lo aparto el 15 de enero pero quiero tenerlo el 15 de marzo si por algún motivo yo lo quiero tener antes no pasa nada avísame asesor modificamos la fecha y listo pero si es el 15 de marzo y todavía no he logrado pagarlo por completo lo voy a cambiar de casa algo pasó no te preocupes puedes modificarlo también en una fecha posterior sin ningún problema es decir tiene la libertad completa de poder cambiar las fechas únicamente avisando a tu asesor así que es una gran ventaja otra ventaja muy importante es pagar poco a poco es decir ya vas a tu elizo casi casi con pagos chiquitos tú decides el monto y decides cuándo únicamente tienes que enviarle los comprobantes de pago a tu asesor y él se encarga de registrarlos de forma directa en nuestro sistema así que estos apartados van contando por ejemplo si te dan domingo puedes ir ahorrando los domingos y así en muy poco tiempo vas a tener a un heri bebé en tu vida además de todo tiene la posibilidad de tú escoger al heri bebé cuando se vaya sacando la fecha en la cual vamos a enviar a tu erizo puedes contactar al asesor y pedirle fotos de los heri bebes que tenemos disponibles en el color y género que tú seleccionaste te las enviamos con mucho gusto y tú puedes decir ah me gustó el de la foto 2 le hacemos una pequeña marquita como esta que está en color naranja para que tú sepas que es el erizo que especialmente escogimos que escogiste tú para ti esta marquita no te preocupes es de color natural así que no pasa nada en el primer baño se puede hacer y listo entonces puedes apartar el erizo que tú quieras y pedir las fotos así que te vas a enamorar a primera vista de pedir bebé también una ventaja muy importante es que puedes seleccionar accesorios y también hacerlo a pagos chiquitos por ejemplo a ti te gustaría que este hermoso bebé viviera en el hábitat mansión que tuviera una placa térmica que tuviera un refugio que tuviera todo para poderse bañar los selecciones en tu pedido y se junta un total tú la apartas con 400 pesos y vas pagando poco a un poco hasta que puedas cumplir toda tu meta se envían juntos y no tiene ningún costo extra así que es una gran estrategia para ti quieres tener alto y bebé perfectamente cuidado que te parece no me solví todas tus dudas tienes alguna otra dejar en los comentarios si con mucho gusto te ayudamos o mejor entra a nuestra página erizo.com y en el chat que está flotando en la parte derecha para ver con un asesor para que te pueda ayudar vamos a la sección de los eriz saludos y para que vean que vemos todos sus comentarios les mandamos un caluroso saludo a Londra mí un saludo a Londra también a Nat Andrade un saludo a Nat y también un saludo a Aline un saludo a todos sus amigos que comentan muy frecuentemente nuestros vídeos que nos dejan más ideas para seguir creando contenido para ustedes estamos llegando a los 13 mil seguidores muchas gracias a ustedes y no olviden suscribirse en nuestro canal mi nombre es Alex Serrano este es un primer y bebé pinto facial y nos vemos hasta el próximo erizotipo